Te mostraremos cuál es el camino para poder implementar en tu taller una estrategia digital que te permita tener una adecuada presencia en Internet. Empecemos. Ingresa, sumérgete y explora el fácil mundo de Internet. Está lleno de opciones y alternativas para expandir tu negocio y hacer visible tu trabajo. Actualmente tienes múltiples dispositivos o alternativas para acceder a este mundo como computadores, tabletas y celulares. Algunos son caros, baratos, grandes, pequeños, altos, bajitos, muchas opciones. Prepárate para armar tu estrategia y enamorar al mundo con la mejor sucursal virtual de tu taller. Abre tu correo electrónico. Es importante. Esta llave te permite ampliar las posibilidades de comunicación con tus clientes. Toma varias fotografías de tus productos. Hazlo con buena luz y desde diferentes puntos. Revisa tu entorno, dónde tomarlas y escoge las más bonitas. Ya que tienes tus fotos, puedes hacerlas mucho más llamativas y atractivas. Puedes mejorar el color, la luz, el tamaño... Todo esto para ofrecer mejores productos y que tus clientes, con un solo clic, puedan apreciar tu trabajo. No olvides que tu historia personal es lo más atractivo para el público. Puedes usar diferentes herramientas que te permiten crear tu propio sitio, tu sucursal virtual o tu red social. ¡Promocionalas! Recuerda que también puedes entrar a plataformas especializadas que reúnen a un público enfocado a las artesanías, como el portal de Artesanías de Colombia. ¡Listo! Ya tienes tus productos en internet, en las redes sociales y en los sitios especializados. ¡No, no, 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 no! Jamás puedes quedarte esperando. Esto es un trabajo que debes hacer a diario. Comunicarte con tus clientes, resolver dudas e invitarlos a que admiren tu trabajo. Es tiempo de expandirse, es tiempo de crecer. SIAD, Sistema de Información para la Artesanía. Artesanías de Colombia. Sistema de Información para la Artesanía.